¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda Tus ojos me miraron, tus labios me besaron Con todo el fuego ardiente, ardiente de mujer La luz de tu mirada, el fuego de tus labios Le echaron a mi pecho y de ti me enamoré ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Qué pasó, Yolanda? ¿Qué pasó, Yolanda? ¡Ajolanda! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Corazón de acero tengo yo, culpa de tu amor que me engañó. Corazón de acero tengo yo, porque tu amor me olvidó. Tengo el pecho como piedra, que no le entre ni puñales, y la culpa tú la tienes por todas tus falsedades. Ya tú ves que no me importa que digas, que tu amor ya lo perdí, que es ajeno, no me apeno, no me apeno. Corazón de acero tengo yo, culpa de tu amor que me engañó. Corazón de acero tengo yo, porque tu amor me olvidó. Corazón de acero tengo yo, culpa de tu amor. En La Habana quien ya no conoce a un magnífico bailarín, anda siempre muy bien vestidito, que parece un maniquí. Corazón de acero tengo yo, culpa de tu amor que me engañó. Corazón de acero tengo yo, culpa de tu amor que me engañó. Corazón de acero tengo yo, culpa de tu amor que me engañó. Corazón es para ti, mi corazón es para ti, mi corazón es para ti. A bailar, a bailar el nuevo ritmo de la voz para adelante y para adelante con la voz. Este nuevo ritmo ya todos lo saben Y ya todos dicen que es suave, que es suave Este nuevo ritmo ya todos lo saben Y ya todos dicen que es suave, que es suave En la boa En la boa En la boa En la boa Ya los locutores lo saben, lo saben Y los periodistas lo saben, lo saben Ya los ingenieros lo saben, lo saben Todos los del poli, lo saben, lo saben Ya todos los pumas, lo saben, lo saben Todos los rebeldes, lo saben, lo saben Los que están oyendo, lo saben, lo saben Los que me faltaron, lo saben, lo saben Y la santanera, lo saben, lo saben Y la santanera, lo saben, lo saben, lo saben Y la santanera, lo saben, lo saben De amor De amor es mi negra pena De amor es que estoy sufriendo Valor, valor Le pido yo Le pido yo Le pido yo al cielo Y a Dios Que me dé consuelo No debo pensar No debo pensar siquiera Que pagues maldad tan grande Yo puedo sufrir mi pena Y no pensaré vengarme Si Judas Si Judas mintió besando Y Dios perdonó llorando Que puedo guardar en mi alma Si no es mi dolor De amor Es mi negra pena De amor Es que estoy muriendo Y de amor Música Un policía que es mudo a la cárcel se llevó A dos jóvenes inquietos que en el parque se encontró Un policía que es mudo a la cárcel se llevó A dos jóvenes inquietos que en el parque se encontró Al saber esta noticia los padres fueron a ver al juez Y junto con periodistas le preguntaron que como fue Mandaron traer al mudo que oiga usted lo que yo escuche Mandaron traer al mudo que oiga usted lo que yo escuche ¿Por qué los detuvo? ¿Qué estaban haciendo? ¿Cuál es el delito? ¿De qué los acusan? Que se cuiden todos Ahí viene el mudo Esos rebeldones Ahí viene el mudo Esos periodistas Ahí viene el mudo Esos locutores Ahí viene el mudo Esos santaneros Ahí viene el mudo Esos estudiantes Ahí viene el mudo ¡Oh! ¡Oh! ¡Tiene el mudo ¡Tiene el mudo! Quiero relatar lo que a mí me sucedió Jugando en la otra noche mi sueño se turbó Un hombre parado con algo me apuntó Encendí la luz cuando vi que era un ladrón Cuando me miro yo temblando lo miré Jugando se acercó y yo sin habla me quedé Salga de la cama enseguida me ordenó Yo le obedecí y verán lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Ven, ven, ven ladrón suelo, ven Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí Pero ven, 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 ven ladrón suelo, ven Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí Cuando me miro yo temblando lo miré Jugando se acercó y yo sin habla me quedé Salga de la cama enseguida me ordenó Yo le obedecí y verán lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Ven, 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 ven ladrón suelo, ven Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí Pero ven, 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 ven ladrón suelo, ven Pero vení, vení, ven a rodarme a mí Ven, 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 ladrón, se lo ven Ay, pero vení, vení, ven a rodarme a mí Pero ven, 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 ladrón, se lo ven Ay, pero vení, vení, ven a rodarme a mí Ay, pero ven, 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 ladrón, se lo ven Ay, pero 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 ven, ladrón, se lo ven Gracias por ver el video.